Bongo, 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 cero Pedí ti la zona, tal combatero Bongo, cero, que se va O que se va, que se va Ay, qué corredor, qué corredor Aquí, aquí está ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Muchachos, de prisa! ¡Parece que estáis dormidos! ¿Qué haces? ¡Pero está loca! Dios santo ¿No puede ser, culo gordo? Elvis Presley ¿O qué te dedicas a ligar contra bestis? No, no, ratita mía, es una misión especial Órdenes del capital Ya he acabado muy hondo, señor ¡Caba más, más! ¡Es que nunca lo has hecho! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! Solo serán dos años y medio con un maníaco ¿Un maníaco, qué más? ¡Un maníaco, mi sargento! ¡Muy bien!